Vamos a hacer la sopa de brócoli con crema que queda muy muy rica. Hoy está lloviendo afuera entonces se me tocó algo calientito y que mejor que una sopa bien rica de brócoli. Tenemos brócoli, mantequilla, esta es la crema que le dicen half and half. Este es el caldo de pollo, esta cebolla, es un cuarto de cebolla, estos dos son una taza. Este es tres dientes de ajo, media taza de queso, una taza de zanahoria rallada, una cucharada y media de harina, una cucharada de nor suiza, media taza de crema, de crema agria y una cucharada de sal de ajo y poquito perejil solamente para darle un poquito de sabor. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra sopa, también voy a utilizar poquitita aceite. Vamos a calentar la cazuela, le vamos a poner una cucharadita de aceite y le vamos a estar poniendo también la mantequilla. Esto le hace un muy buen sabor las dos cosas juntas. Ya que se deshizo la mantequilla, le vamos a poner el cuarto de cebolla y también los tres dientes de ajo. Los vamos a mover bien para que se combinen y no se nos vayan a quemar. Para que la cebolla cambie de color, vamos a cambiar la cebolla con el ajo a un platito para usarla más tarde. Una cazuela y con la misma grasita que nos quedó de la cebolla que doramos y el ajo, vamos a poner la harina. La vamos a mover por unos cuantos segundos, ya que la vean más o menos así. Le vamos a agregar nuestro caldo de pollo. Y vamos a moverle hasta que se disuelvan todos estos grumos que tienen. Vamos a moverla, moverla, moverla. O sea, más o menos como por un minuto le vamos a poner nuestra crema half and half. O media crema, se llama en español. Y lo vamos a volver a mover, a mover, a mover. Ya que vemos que está empezando a querer hervir la crema con el caldo de pollo, vamos a poner entonces nuestro brócoli. Para que se vaya suavizando. Vamos a poner todo el brócoli y también le vamos a agregar la zanahoria. Y lo movemos otra vez. Esto va a quedar riquísimo. Si ven los colores, qué rico se ven. También le vamos a agregar la cebolla que habíamos apartado, la cebolla con el ajo. Y vamos a revolver bien rico que va a quedar. Aquí no sé qué me pasó, disculpen. Se me borró el pedacito donde le puse los otros ingredientes que vendrían siendo la crema, el queso, el sazonador, el que viene con caldito de pollo y también el que es con el sal de ajo. Y yo el perejil se lo pongo ya al último nada más para que le dé el sabor, para que con una sola hervida quede con eso. Ya está listo. Aquí ya lo probé de sal y creo que para mí está bueno ya de sal. Lo volví a revisar. Está buena de sal y está muy cocido el brócoli perfecto. Entonces ya serví mi plato y yo lo voy a acompañar con Hawaiian bread. Y así quedó nuestra sopa. Aprovecho. Y así quedó. ¡Gracias!